Hola amigos, este es RandomX, en esta ocasión voy a mostrarles como cambio el aceite para la bombeadora a presión de agua que tengo aquí. En muchos otros casos los motores, las bombitas vienen atrás del motor, pero en mi caso el sistema que yo tengo es industrial, entonces la bombeadora de presión de agua viene separado del motor, entonces viene no pegado atrás sino a un lado y todo se mueve mediante unas correas y poleas, esto ayuda a que el motor no se esfuerce mucho y que tenga la misma o más potencia de la bombeadora y la presión sea más fuerte y dure más el motor, tanto como el motor y también como la bombeadora de agua. Esa es la única razón por la que se utiliza el motor aparte y esto aparte para alargar la vida de ambos componentes entonces. Para incluso ayudar mucho más en la vida de este componente lo que tenemos que hacer también es mantenerlo cambiando el aceite. Se recomienda cada 3 meses dependiendo con lo que lo uses o cada 100 horas de uso. Lo que yo tengo aquí es este clase de aceite de motor que es especial solamente para estas bombeadoras de agua a presión. ¿Por qué? Por estas especificaciones tiene que ser el SA30 y que no tenga detergente en el aceite. Por eso es especial solamente para esto. No es el aceite regular de motor, sino es un aceite especial solamente para estas bombeadoras de agua a presión. Entonces, antes de cambiar pues simplemente fíjense en que sea, como dice aquí, no detergente, aceite de motor. Pues para empezar yo voy a quitar el cubridor de aquí, que es por donde meteremos el aceite. El mío ya está vaciado, pero voy a mostrarles si ustedes pueden ver. Por lo general estas bombas de agua tienen una ventanita de cristal transparente en la cual se puede ver la cantidad o el nivel que tiene de aceite dentro del motor, de la bombita, pero en mi caso, como ustedes pueden ver, no lo tengo en ningún lado accesible ni acá a la derecha ni acá a la izquierda. El mío está justo entre el motor. Aquí está, mire, aquí está mi ventanita. No la puedo accesar, entonces lo que hice fue, puse un espejo enfrente. Perdón. Puse un... ahí está. Puse un espejo enfrente para poder ver el nivel que traiga de aceite. Y como pueden ver ustedes, en el espejo podemos ver que está bien bajo. Debería estar como de ese puntito, como amarillo en la mitad, para arriba un poquito. No tiene que cubrir todo el cristal. Simplemente hasta donde ven esa manchita amarilla en mi izquierda. Hasta ahí pueden poner el aceite y eso estaría bien. Entonces, después de que pongan el aceite, pues ya. Bueno, pues vamos a hacerlo ahora mismo. Les voy a mostrar cómo, pues, vamos a hacerlo poco a poco, no muy rápido, para asegurarnos que tampoco lo llenemos más de la mitad de ese cristal. Le ponemos más o menos un... esa cantidad y chequeamos. Y esperamos a que se baje el nivel y para chequear si ya está subiendo el nivel. Pues otra cosa antes de olvidarme. Fíjense que la máquina con la que están trabajando, esté nivelada también. Para que puedan tener una lectura que sea precisa en lugar. Tiene que estar nivelado. En cuanto al piso, yo, mi parte, mi máquina, pues, es un poco nivelada de por sí. Entonces, lo que tuve que nivelarla ahí con un 2x4 y hacer que se nivele para poder tener una lectura. Y como les voy a mostrar ahora, ahí pueden ver que todavía me falta un cachito para llegar a ese como nivel amarillo que vemos arriba. Entonces, me falta otro poquito más. Entonces, vamos a echarle un poquito menos de lo anterior. Pero vamos a estar viendo cómo sube el nivel. Aquí vamos a ver. Poco a poco va a subir. Lo que quiero es que cubra esa cosa como amarilla que vemos en la izquierda que ya está tapándose de a poco. Que lo cubra. Y después de hacer eso, vamos a jalar la máquina como si la fuéramos a prender para que haga un ciclo, por lo menos un par de ciclos que gire la bombita en la cual podamos asegurarnos que está, se movió todo alrededor del aceite dentro de la bombita. Entonces, lo que yo hago es lo pongo en apagado y le quito el spark, la bota del sparkler, lo remuevo para que no se encienda cuando jale. Voy a jalar una vez nada más, solo para demostrarles. Esto es todo. Un ciclo completo y ya. Asegurarme lo que se movió. Pongo la bota nuevamente y vamos a chequear. Ustedes se fijan ahí, se bajó un pelito, se bajó del nivel que necesito. Ustedes se fijan ahí, vemos una manchita marida en la izquierda que es como el señalador del nivel. Todavía, cuando le di el ciclo, el aceite se bajó un poquito y nos vamos a ponerle otro poco más. El motivo por qué hacemos esto de darle un ciclo antes de terminar el de cambiar el aceite es porque cuando el motor está en movimiento y la bombita de agua, la bomba de agua está funcionando, ese aceite se va a bajar hasta menos de la mitad porque está en circulación o está circulando. Y pues, ahora ya estamos bien, ya está completo, entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a terminar y dejar para que se baje lo que está sobrando y simplemente tapar esto. y para que sepan ustedes, este es el medidor de nivel. Fijarse, tiene que estar cubierto está suficiente, tiene exactamente lo que necesita y eso es todo. Entonces, pues ya terminamos y así es como cambiamos el aceite de la bomba a presión de agua para una lavadora a presión y para que se mantenga la vida. Pues, la última vez que he tenido una máquina de estas, por lo general se le duran 400 horas en un ciclo completo y se daña tanto el motor o eso si no se cuida. Pero cuando se cuida, he visto y he escuchado también que puede durar hasta tres veces lo que normalmente duraría siempre y cuando se mantenga haciendo los cambios de aceite y todo lo que se tiene que hacer para este tipo de motores. Amigos, gracias una vez más. Ya sabemos ahora cómo cambiar el aceite y pues espero que me sigan acompañando en futuros videos que tenga y pues suscríbanse y denle like a mi canal y ayúdenme a crecer, a que este canal crezca para hacer más videos como estos. Nos vemos pronto y que pasen linda tal y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!